Si te sientes ya cansado Por algún pecado en tu corazón Ve a Cristo en esto al vivo Pues Él es un fiel ayudador Pero viene el enemigo Que tu vida quiere destruir No escuches su llamado Ven a Cristo, Él te hará feliz Ven a Él, ven a Él Cristo llamando está Él es fiel, Él es fiel Tu vida cambiará Por sendas de justicia Tu vida guiará Él es tu mejor amigo No reduce su llamado Que con Cristo todo será bien Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel Pero viene el enemigo Que tu vida quiere destruir No escuches su llamado Ven a Cristo, Él te hará feliz Ven a Él, ven a Él Cristo llamando está Él es fiel, Él es fiel Tu vida cambiará Tu vida cambiará Por sendas de justicia Tu vida guiará Tu vida guiará Él es tu mejor amigo Tu vida guiará No rehúses su llamado Amado, que con Cristo todo será bien.